Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Suscolaporto, aquí estamos con un capítulo más de Largo y Anel, y hoy lo tomamos de Sakeíto, en fin, 20 espcadas de hierro, esto era la de matar al rostro muerto, abrir el cofre de la guianja, ir a la guianja y matar, posiblemente ir a la guianja, sí, ir a la guianja, ya está, y reciclar tres armas de fuego, mis renes de batelitas y divinas de la muerte. Bueno, estoy haciendo cambios en mi casa, ya os enseñaré cómo está mi casa ahora mismo y todo ese rollo, pero he metido aquí la moto, en fin. Vamos para allá, vamos a ver qué es a qué nos toca, y como últimamente me estoy aburriendo mucho en este juego, ¿Qué hago? Estoy modificando mi casa. Y ya está. Sí, hasta que no venga la temporada 5, pues estoy perdiendo el tiempo. Cambio mi casa por dentro. Vale, Mau, Ki, a ver, Mau, Ki, Miau, el nombre brasileño o portugués. En fin, vamos a correr, a ver dónde voy a aparecer, dentro de la casa, que vete tú a saber, si aparezco, donde voy a romper, uy, vendía de PM. Si no, bueno, ya veremos. El último saqueo aparecí en un sitio muy bueno, pasa que no tueré mucho al grande, porque encontré cosas muy buenas y dije, venga, va. Hasta luego. A ver, acaba de aparecer arriba. De acuerdo. Arriba. De aquí, estoy viendo que está rota. Voy a dejar, del momento, no sé qué hacer. Si llevarme los dos, no llevarme los dos. Eh, tiene moto. Es muy importante, tiene moto. O sea, es una base que puede prometer. Vamos a ver. Ese cofrío que veo ahí, aunque sea rosita, me huele a mí que es trampa. Es decir, no tiene nada dentro. Voy a ir dejando tres o cuatro. A ver, con cuatro. Me llevo ese poquito. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Meto esta última botella ahí. Me saco ese poquito. No sé qué hacer, la verdad. Me llevo, y me llevo los dos. Sí. ¿Para qué voy a volver? Aquí abajo. La... ¿El coche? La tío. Bien. Me voy por aquí. Me voy por aquí, a ver si encuentro algo por aquí arriba. El agujero. Eso, pínchate, guapetona. Hay un montón de pinchos. O sea, que dudo mucho. Dudo mucho. Mira, por aquí está roto. Que... ¿Qué eso? ¿Qué? Lo diré. Que me vengan los zombies. Voy a romper por aquí. Sí, es que... Es muy grande la base. Es muy grande... Aquí veo tierra. Vio por las ventanas... nada. O sea... Tengo un dilema. Si rompo por aquí, ¿se abrirán parte de la base? Si no abro por aquí, ¿no se va a abrir un mojón? Dilema, dilema, dilema. Luego por aquí estoy viendo... Pues, eh... Mesa de trabajo esta de acero, la que hace cobre. La que hace cobre, no. La que hace acero. También. La que hace las placas. Veo una mesa ahí de trabajo de carpintería. Pensando. Luego por ahí veo una sala, otra sala. Sí, eso es una puerta. Y eso creo que es otra puerta. Otra sala. Ejeje, trompe de cabre. Ay. Sí, voy a romper por ahí arriba. Está muy cerca del agujero. Y aparezco yo por la parte de arriba. O sea, lo ideal es romper arriba. Por la parte de arriba. Que es entrar. Y cuando tareas Argueande, pues, intentar torear Argueande. Y se acabó. ¿Por dónde? Yo qué sé. Yo creo que va a ser por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Porque muy en la esquina... Sí, es a lo mejor lo ideal. Pero a lo mejor en la esquina... No me compensa. No me compensa. Eh... Estoy pensando. La verdad. Y... Bah, sí. Yo creo que más o menos por aquí. Yo creo que aparezco más o menos por esta parte. Vamos a romper aquí. ¡Aléjate, Jill! Vale, he roto bien. Eso de ahí... No sé si es un cofre. No lo distingo bien. Creo que sí. Vale. Y eso es el todoterreno. ¿No? Creo que sí. Creo que sí. Creo que eso es el todoterreno. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Vale, entonces... Pero... ¿Qué va a ser la entrada? En serio. Estoy ahí mismo en el centro. No sé por dónde romper. Os lo prometo. Aquí veo bancos de trabajo. Lo de los perros. Lo de los perros pensaba que estaba en la otra parte. Porque he visto mucha tierra. Joder. En serio. No sé por dónde romper. Creo que esto es un cofre. Ahora no son un cofre y se da un mojón. Pero lo que estoy viendo es que aquí hay otra puerta. Voy a romper aquí. Que sea lo que sea. Si después me hace falta traer otro C4 ya da. Ya lo traigo. ¡Oh, sí! ¡Sí! Muchos cofrecitos. Pintura bianca. ¡Oh! ¡Diseño! ¡Diseño que no lo tengo! ¡El de llamas! ¡El de llamas! ¡Olé! 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 ¡El diseño de llamas! ¡Eso es! ¡Buah! 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 ¡Eso es el de llamas! ¡Ala! ¡Aprendido! ¡Eso ya no lo pierdo! ¡Olé! ¡Dos tickets rojos! ¡La pintura esta también me interesa! ¡El diseño de llamas! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Eso es el de llamas! 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 Estos son tres. Vale, sí. Tres. Los rosas no. Rosas nada. Uno, dos. Uno, dos. Y un amarillo. Uno, dos. No me lo creo. Me acaba de salir el diseño de llamas. Vacío, bien, DPM. ¡No me fastidies! En serio, toda esta línea... Venga ya. Voy a romper este, uno, dos, y este, uno, dos. Bueno, esto mejora, esto mejora, esto ya mejora, esto ya mejora, esto ya me gusta, esto ya cambia un poquito la situación. Vale, lo otro ha sido mala suerte. ¡Ay! Pero lo voy a tener chungo, ¿eh? Voy a tener chungo. Chungo, muy chungo. Vamos a dejar cosas en la moto. Esto ha sido mala suerte. He vierto estos y nada. Aquí, bueno, aquí en este rosa pegamento. Pero en los otros, ¡qué mala suerte he tenido! Ninguno, ¿eh? Nada. Pero bueno, la buena suerte me la he llevado con el diseño rosa. El diseño de llamas. Ahí va. No esperaba llevarme eso. Bueno, el otro diseño es el de leopardo. Que eso ya lo tengo, ya. Me salió en un cofre de estos del disquete. Pero bueno. Esto me lo llevo. Eso también. La pintura bianca, la pintura roja. Sí, yo no me lo esperaba. Algo así. Esto me lo llevo para tener colección. De diseños. Pero, madre megua, madre megua, madre megua, que no me esperaba algo así. Pero para nada. Entonces me llevo eso. No, esto. Esto en el primer viaje. Mare megua. El diseño de llamas. El de fuego. Me lo he encontrado aquí. Jolines. He abierto bien. Y ha sido en plan, ¡taca! Pero no distinguía muy bien que eso fuera un cofre. La verdad. Voy a romper aquí. ¿Cuál le he golpeado? Creo que ha sido este. Con 84. Creo que puedo abrir otro. No sé si... Bueno, pero... Vamos a morir. Y luego ya... Lloramos. Peleamos con el grande. De... Este es el rollo. ¡Ay, madre megua! El diseño de llamas. No me lo creo ni yo. Podría empezar a preparar los cofres. Y ya después ir rompiéndolos. Tengo que bajar... Arrigando a la zona de abajo. Donde está la moto. Más o menos por el medio. Más o menos por el medio. Vale. Voy a dejar pesos en la moto. Vamos a correr el sprint. Correr. El sprint. ¡Qué bien que hablo! Claro que sigo a pi. A correr el sprint. ¡Venga! Vale, megua. Vamos a dejar los tickets. Que sí me vienen bien. Esto, los dos motores. Y esto. ¡Juequillo! Ahí arriba. Puedo dejar. Lo que no quiero. No te pinches. No te pinches. ¡Ay, Dios mío! Emoción. Pura y dura. Vamos a ver. Creo que lo voy a dejar. Esto. Ahí. Aquí habían... También me lo llevo. Y ahora vamos a ver. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Y ahora no recuerdo. Había uno que había golpeado dos veces. Tres. Uno. Y dos. Uno. Y dos. No se ha sido este. Se ha sido este de aquí. Uno. Y dos. Vamos a ver. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Gasolina. Estas ruedas son chungas de encontrar. Vacío. Tengo nervios. Vacío. 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 ¡Ay, ay, 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 ay! No me he gastado por... No me he gastado por... No me he gastado por asqueroso. Me da para curar, pero da igual. ¡Uy! ¡No te pinches! ¡No te pinches! ¡No te pinches! Hay que bajarlo por... ¡Aquí! Pues estoy encontrando todo vacío. Eso no mola. No, no, no mola. No mola absolutamente nada. ¡Ay, qué nervioso me pongo con el grande! ¡Todo vacío! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Por aquí. Me imagino que ya los gordos ya se habrían muerto. Esta velocidad... Me da un rollo. No creo que me dé tiempo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, has oído cosas. No lo he celebrado. Porque tengo a este tío... Muy cerca. Vale, los amiguitos del colega están muertos. Te podías oír de la base, tío. ¡Ahí! ¡Uy! Ahora veo lo que me llevo. Porque... ¿Cómo estoy sufriendo? ¡La madre que va! ¡La madre que va! ¡Ay, malita me guache! ¿Cómo uno sufre? ¿Cómo uno sufre? Sufre demasiado... Sufre demasiado... En este juego. ¡Corre! ¡Corre que no está a tiempo! Desde el momento no estoy encontrando armas. Pero bueno. ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí! ¡No me pegues más! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Que eres mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente! Bueno, a ver. Yo creo que lo suyo es por aquí. Voy a mirar el último coce que me queda por mirar. Creo que los demás han sido que no merecen la pena. Y... Y ya está. ¡Ay, maleta me guache! ¡Maleta me guache! Ahora lo que me faltara es que el grande me matara. Lo que no me mola es que el grande... Le pusieron que... A medida que te va golpeando, el daño va aumentando. Y eso no me mola. No me mola nada. Pavos, botiquines... Más gasolina. ¡Vale, vale! Pues creo que ya está. No hay nada más. No había armas. Ya me llevo prácticamente todo lo interesante. Tío, me molaría que te siguieras de la base. Pero eres más pesado que no te sales de la base. Venga. Y creo que lo voy a dejar, sí. No voy a volver a entrar. Lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya os ha gustado un like, suscribiros y comentar. Y nada más que añadir que un saludo se vuelvan a ser felices. Y... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!